El Ayuntamiento de Córdoba se abrocha el cinturón del gasto. Así lo plantea el equipo de gobierno. Si la ciudad y el pueblo se va a apretar bastante, nosotros tenemos que hacer un ejemplo también. El Ejecutivo local de PP y Ciudadanos ve con buenos ojos la propuesta de Vox de bajar hasta un 20% las tasas de veladores, vendedores ambulantes y feriantes por la drástica reducción de su actividad en el presente año. Así como la reducción de impuestos, como el IBI rústico, el de los vehículos de tracción mecánica, las plusvalías o el ICIO en la construcción. Podemos y PSOE votaron en contra, al igual que Izquierda Unida, a sabiendas de que su planteamiento es... La progresividad fiscal, es decir, que aporten más quien más tiene para que aquellos que más lo necesitan puedan tener mayores garantías a la hora de poder acceder a los servicios públicos de calidad. Tanto Izquierda Unida como Podemos, así como el propio PSOE, advierten que los expedientes para la modificación de crédito para las empresas Aucosa y Sadeco son inseguros desde el punto de vista jurídico. De hecho, aseguran que... Intervención ha emitido una serie de informes y van en contra. Le están pidiendo las mismas cosas que le estamos pidiendo nosotros, que las cosas hay que hacerlas bien, que hay que hacerlas con la legalidad en la mano. El expediente es un absoluto despropósito, pero de cabo a rabo, desde el principio. En el día en el que Pablo Casado y Santiago Abascal han roto sus relaciones con el no a la moción de censura de Vox en el Congreso, la portavoz municipal en el Ayuntamiento de Córdoba ha asegurado, con respecto al plan para el emprendimiento laboral sujeto a un convenio de 100.000 euros con la Asociación de Jóvenes Empresarios, que... Es triste ver cómo este Gobierno pone a los pies de los caballos a las asociaciones y a los empresarios cordobeses con un proyecto que saben que no va a salir porque no cuentan con la mayoría del Pleno. Por su parte, Ciudadanos ha destacado la luz verde a ejecutar un gasto de 400.000 euros para mejoras en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Una decisión encaminada a... La intención de este equipo de Gobierno es que llegue a ser visitable un 80%. Es uno de los monumentos más importantes de Córdoba. Es espectacular, es una auténtica maravilla. ¡Gracias!